Hago maquillaje, creo que cualquier cosa podemos ser Yo sé bien que, presidente de mi marca seré Estando en Malibú, puedo ver la luz Hola chicos, chicas, chicas Bienvenidos de nuevo a Lerix Collection Y en esta ocasión vamos a revisar a la hermosa de Barbie Malibú Pero antes recuerden suscribirse al canal Activar la campanita Comentar, compartir, dejar su like si les gustó el video Y seguirme en todas mis redes sociales Así que comencemos Y pues vamos a revisar esta hermosa Algo que no les comenté Es que las cajas vienen fáciles de abrir No vienen pegadas No sé si recuerdan de antes Pero venían así, aseguradas Traían pegamento antes en las orillas Pero ahora no lo traen Entonces quiere decir que como que buscan Que si quieres guardarlas de nuevo puedas hacerlo Y bueno, tenerlas en sus cajitas Como se hacía antes Obviamente pues yo no las voy a tener en caja Lo único que quiero es las ilustraciones Que están divinas Y pues ya Pero pues bueno, vamos a revisarlas Vean lo hermosa que está Barbie Me encanta Esos mechones rositas que le pusieron Sus guantes que le hacen ver acá Súper elegante No sé, me súper gustó Trae un labial Esta carterita Transparente que dice Barbie Su teléfono celular Y una carcasa en forma de teléfono celular De los viejitos Trae Creo que es un estuche de maquillaje Una polvera Y trae la esponjita Y su secadora de cabello La verdad está increíble La muñeca trae muchos accesorios Me gustó Me encantó No sé si ya vieron el video musical Está increíble Me gustó muchísimo Muy al estilo de Monster High G3 Y bueno, aquí está la ilustración por atrás Ella quiere ayudar a sus amigos A sentirse bien con ellos mismos Y verse bien y eso Ella quiere hacer como maquillaje, ¿no? Quiere hacer una... Quiere experimentar Ama experimentar con maquillaje Y ayudar a sus amigas Quiere tener su propia compañía de maquillaje Le gusta el maquillaje Las manualidades y el camping Su clase favorita es la química Su color favorito es el rosa Y sus cosas favoritas es... No sé qué sea eso No sé qué sea eso Y pues bueno, vamos a sacarla chicos Me súper gustó Y ya vamos Vamos a sacarla Para que se una a estas dos Bye Y listo chicos Vean lo hermosa que es También tiene cabello saran Pero esta tiene un poco de gel en el cabello Digo principalmente en las mechas rositas Pero tiene algo de gel atrás Entonces está algo tieso Hay que lavarlo para que quede bien Pero al parecer también es saran Se siente suave y manejable La verdad me gustó mucho Pues trae un collarcito Ella no trae aretes Trae estos lentes clásicos de Barbie Trae aquí esta blusita Y la tela se siente gruesa O sea, de buena calidad la telita Me encanta Trae estos guantes con estas flores aquí Me encantó Trae este shortcito de mezclilla Es impresa Pero pues bueno Se agradece Que se agradece la calidad En todo lo demás Porque pues a lo mejor La mezclilla es impresa Pero pues todo lo demás Está súper bien Trae estos zapatitos Súper hermosos Que ya hemos visto A escala de Barbie normal Pero pues ahora están A escala de esta Barbie gigantesca La verdad está preciosa Trae su espejito Me encanta Y acá trae estos accesorios extra Que sería la polvera Con su esponjita Se puede quitar Obviamente Su secadora Su carterita de Barbie Y ya le guardamos Su labial adentro Vamos a abrirlo Para que vea Ay Bueno Se partió en dos Y el labial ya no se da Aquí está Y aquí está su labial Que se abre Ash no puedo Bueno se abre Y el celular me salió Con un defecto de fábrica Bueno la carcasa Es demasiado grande Digo el celular Es demasiado grande No cabe en la carcasa Entonces pues no No lo puedo meter Vean Así se queda Está más grande El teléfono Que la carcasa Entonces Este Pues no No se puede meter Vean Pero pues bueno Ya ni modo Está bonita La carcasa Eso sí Esta Se parece A el celular Que traen las Barbies De los Ochentas Noventas Es el teléfono Grandote Que trae Por ejemplo La Rewind Así Así se parece Y pues bueno Aquí está Barbie La verdad Me super encantó Estoy fascinado Con estas muñecas Chicos Me sorprendieron La verdad No pensé Que fueran A venir Así de bonitas Estoy Maravillado Con ellas Vean Lo hermosa Que están La verdad Si se lució Mattel Ahora Con estas muñecas Digo Creo que es lo que Necesitaba Barbie Porque pues ya sabemos Que Como tal Barbie Barbie La del universo Original de Barbie Pues no puede cambiar Tanto Entonces yo creo Que hicieron Este cambio Para adaptarse Al nuevo gusto De los chicos Y chicas Que buscan Muñecas Pues más o menos No tan realistas Porque pues Barbie Es muy realista Con sus cuerpos Con sus rostros Digo Están caricaturizados Un poco Pero aún así Las muñecas Se ven realistas Y creo que Los niños Y niñas Actualmente Y los jóvenes Buscan Muñecas Más fantasiosas Y no tan reales Entonces pues Estas muñecas Se adaptan A este concepto Fantasioso Y la verdad Me gusta Me gustan sus rostros Me gustan sus cuerpos Sus accesorios La verdad Traen bastantes cositas Y siento que Están súper bien Y Siento que están Muy ¿Cómo decirlo? Como que Podrían compartir Universo con Monster High Porque son muy parecidas A las nuevas Monster High A las G3 Entonces Pues siento que Por ahí va La idea también De estas muñecas Muchos dicen Que lo hicieron Para copiarle a Bratz Pero pues No son parecidas A Bratz Más que nada Muchos lo decían Porque Mattel Hizo la jugada De Yo creo que Para hacer enojar A Isaac Glorian De utilizar Los moldes Prototipos De las Bratz De Mattel En los prototipos De estas chicas Si encuentro Si encuentro Una foto Se las dejo Por aquí Pero si Prestan bien Atención A las primeras Fotos filtradas Son Igualitas O sea Se ven Borrosas Pero se Alcanzan A ver Las características De las Bratz De Mattel Ya cuando se filtraron Las fotos reales Pues ya cambiaron Mucho las muñecas Pero Siento que fue Una jugada De Mattel Tanto para Atraer la atención Al público Y decir Se van a atrever A sacar Las Bratz De Mattel Y también Para hacer enojar A Isaac Glorian Que ya sabemos Que ese señor Se enoja por todo Y hace drama Por todo Y a todo mundo Le tira tierra Y hasta lo que no come Le hace daño Entonces Pues Si lo lograron El señor hizo Un megadrama En redes sociales Y hasta estaba diciendo Que iba a demandar Pero pues al final Pues no No fueron Los moldes Bratz Digo Si tienen cierto Parecido con Bratz Son las Las típicas Cuatro chicas Que tiene Bratz La rubia La latina La asiática Y la Y la La este La negrita Entonces Si dices Pues si Es como que Lo típico Que siempre saca Bratz Pero pues también Recordemos Que en Barbie Siempre ha sido así ¿No? La latina La rubia La asiática La este La negrita Y la pelirroja O a veces Incluían a otra rubia Entonces pues bueno Ya eso es X No es lo de menos Pero pues a mi A mi me encantaron Chicos Estas divinas Y pues espero Que a ustedes También les gusten Estas muñecas Ya me voy a dormir Chicos Porque ya es tarde Ya les grabé Dos videos En una noche Ya los van a ir viendo Conforme vayan pasando Y pues ya el último Va a ser La hermosa De Barbie Brooklyn Que no porque sea La última Significa que no me gustó Nada Si me gusta Pero no es mi favorita Siento que pudieron Hacerle algo mejor A la muñeca No me gustó Muchísimo La ropa Pero es linda Es bonita Y obviamente pues Complementa muy bien La colección Así que Nos vemos En el siguiente video Para terminar De revisar Ya la colección Completa Con Barbie Brooklyn Nos vemos Chicos Besitos Bye